Los supervivientes y sus familias recordaron el lunes en Bélgica el 30 aniversario de la tragedia de Zeebrugge. Los actos tuvieron lugar en ambos lados del canal. El 6 de marzo de 1987 murieron 198 personas a bordo del Herald of Free Enterprise. El ferry se hundió a pocos kilómetros de la costa tras soltar amarras del puerto de Zeebrugge en dirección a Dover en Inglaterra. La investigación determinó que la causa del hundimiento fue un descuido. Se dejaron abierta la puerta de proa. En el momento del accidente había más de 500 personas en el barco.